Hola Cáncer, soy Flor, te traigo tu tarot de esta semana y un mensaje del universo y los ángeles del amor para vos. Cáncer, tengo una carta del universo para vos. Aquí y ahora dirijo mi atención al momento presente. Vivo en aquí y ahora con mi energía enfocada en este momento. Comprendo y me hago consciente que el ahora es todo, cuánto existe. Si estás haciéndote mucho la cabeza por el futuro, por lo que pasa o no pasa, claramente acá el universo te está dando un mensaje súper claro para vos, cáncer, que te enfoques en el aquí. Y ahora en este momento dirijo tu atención. Voy a sacar una carta de los ángeles del romance para vos. Niños, bueno, esta carta habla mucho sobre enfocar la vida amorosa como un juego con niños, claramente siempre dejándose sorprender. Si tenés hijos o estás buscando hijos, claramente acá sale cartas relacionadas a eso. Y más que nada por, qué bueno, vivir el amor con toda la inocencia que se pueda, ¿sí? Sin prejuzgar. Vamos a sacar tres cartas del oráculo de las más. Para vos, cinco de bastos. Dos de bastos. Hermitaño, para vos, cáncer. ¿Qué dicen estas cartas de tu persona especial? Claramente hay que tomar una decisión. Habla mucho sobre las peleas y las discusiones, que es momento de poner pañitos fríos a la situación. También habla mucho sobre, quizás, enfocarse en sentir competencia por una persona donde claramente es una sensación que no tiene que ser. Habla mucho sobre ir al camino del ermitaño, que es al camino de la comprensión, de encontrar luz, donde hay oscuridad. Y casi siempre eso se encuentra solo o sola, ¿sí? Muy bien. Te mando un beso, cáncer, y nos vemos la semana que viene.